La orden de captura del ex ministro de Gobernación, Carlos Bielma, fue emitida por los delitos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. A su llegada a los tribunales, aseguró que se trata de una doble persecución en su contra. La propia CICI, la propia FECI, cuando se llevó a cabo los juicios en España, desistieron de mi proceso de extradición a Guatemala, argumentando que no podían garantizar mi seguridad personal. Víctor Manuel Ruiz González, exjefe de la sección de Criminología y el exjefe de la Unidad de Investigación Criminal, Stu Velasco, se encuentran detenidos por ejecuciones extrajudiciales. Velasco resaltó que durante su gestión, sus acciones fueron honestas, por lo que no teme enfrentarse a la justicia. No hay ningún temor en mí y estoy fortalecido y estoy capacitado para el último minuto o el último segundo, ver a los ojos a cualquier secuestrador, a cualquier amputador de orejas, a cualquier narcotraficante, a cualquier zeta, a los ojos y decirle que si tengo que hacer lo mismo por mi país, por mi gente, lo volvería a hacer y lo volvería a hacer mejor. Estarán en prisión provisional hasta que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración, programada para el 9 de noviembre. Y velando también por el respeto a su vida y su integridad física, este órgano jurisdiccional ordena el ingreso de las tres personas indicadas al Centro de Detención Primitiva para Hombres y Mujeres, Mariscal Zaval. Ante las capturas ordenadas por esta judicatura, la jueza levantó la reserva total de las presentes actuaciones y autorizó el acceso de los medios de investigación a la defensa de los capturados. Bielman dijo que interpuso una demanda en contra de la CICIG desde el año 2015. Por Nueva Guatemala en Paso, Celí Contreras y Noé Medina.